Siete de la mañana con seis minutos. Se lo veníamos anunciando, Semana Santa. Muchas personas aprovechan esta fecha para poder viajar y compartir en familia. Semana también de peregrinación. Y uno de los lugares turísticos y una de las ciudades más visitadas por estas fechas, sin duda alguna, es Copacabana, por todas las fiestas religiosas y por toda la tradición que se vive en esta ciudad. Pero para hablar de cuáles van a ser los atractivos, la logística, porque también recordemos que después de haber pasado por una pandemia tan fuerte, donde todo prácticamente estaba cerrado, como fue el 2019, 2020 y parte del 2021, donde fue una crisis totalmente caótica para lo que es el turismo, pues de hoy en adelante se está reactivando. Permítame saludar a nuestro invitado, porque ya está con nosotros el alcalde de Copacabana, está con nosotros el alcalde Teófilo Choquevilca, quien lo saludamos. Alcalde, muy buenos días, Edizo Restrepo, los saluda desde estudio. Muy buenos días, licenciado, un gusto de saludarlo, a su canal y también a toda la población que es Copacabana, la primera excepción, a todo territorio boliviano, tal por qué no decir también, a toda Sudamérica, al mundo. Muy buenos días. Muy buenos días, alcalde, le agradecemos por estos minutitos. Y lo decíamos, Copacabana, muy conocido a nivel no solamente nacional, sino también internacional por la cultura y por las fiestas religiosas que se viven. Muchas personas llegan a este lugar, ya sea un fin de semana, para poder pedirle a la Virgencita, para poder inclusive confesar sus pecados y cambiar de energías. Y en esta época, sin duda alguna, fecha de Semana Santa, es donde más la gente aprovecha para poder viajar. ¿Con qué se va a topar en estas fiestas, en este feriado, los visitantes después de dos años de estar prácticamente inactivos por la pandemia? Muchísimas gracias. En primer lugar, saludarles desde el municipio de Copacabana. Y bueno, después de salir de esta pandemia, pues mucha gente empieza a llegar. Nosotros también trabajamos con la finalidad de reactivar el turismo, lo que es la ciudad de Copacabana. Nosotros vivimos de turismo nacional por momento, también antes de la pandemia también vivimos por turistas extranjeros. En ese entendido, ahora viene una Semana Santa esperada por todos los ciudadanos, quienes creemos en la Virgencita de Copacabana, quienes quieren conocer el lago hermoso, también ahí está la plaza, el lago. Por ese entendido, pues en este momento estamos a la expectativa, a la espera, de quiénes son los señores peregrinos de la Virgen, quienes vienen por la Virgencita de Copacabana. Los estamos esperando ya a partir del día lunes, con todas las planificaciones, lo que es parte de salud, también lo que es parte de seguridad en la ciudad de Copacabana. ¿Cuáles son las logísticas que se han estado manejando para poder recibir a todos los visitantes, no solamente con nacionales, sino también extranjeros que llegan a conocer lo que es Copacabana? Bien decía, muchos atractivos turísticos, como es el lago Titicaca, la Isla del Sol, la Isla Tortuga y entre otras. ¿Con cuántos hoteles cuenta Copacabana en este momento? Porque recordemos que eso es uno de los factores importantes. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos, pues, entre alojamientos, hoteles, en este momento se está habilitando aproximadamente unos 300, ¿no?, que va a cobijar. Pero más allá también alistamos las casas particulares, también se alista esto, toda la población está preparada. Eso es, por un lado también estamos alistando lo que es la salud. En la salud, por ejemplo, los puntos de atención de primeros auxilios va a estar en toda nuestra sección, lo que corresponde. Por ejemplo, en la cumbre, una carpa estará instalado, los primeros auxilios. Luego estará en el terminal de buses, lo que es el móvil odontológico, que cuenta en un sitio de Copacabana también, dando los primeros auxilios. Ya es el punto aproximadamente llegando a Copacabana. Luego tendremos uno punto de primeros auxilios, lo que va a ser en Plaza 2 de Febrero. Luego en la playa costanera va a estar la naval, el ejército boliviano, toda la atención. Entonces vamos de cuatro puntos de atención de primeros auxilios. Luego también va a estar la seguridad. En la seguridad, 25 efectivos policiales estamos solicitando al comando departamental que va a estar a cargo del gobierno municipal, el alojamiento, lo que vamos a dar de prigerio, todo eso. Sobre todo también están llegando los 100 efectivos entre policías y bomberos que están a cargo de la gobernación. Eso estará asignado desde la localidad de segunda sección, que es Tiquina, que hasta llegar a Copacabana estará. Hay esa atención entre los policías y los bomberos. Luego también el ejército boliviano, la naval de Chua, están llegando 70 efectivos entre marinos y los instructivos también. Para eso estamos dando una atención y vamos a hacer lo que es la gasolina, el combustible. También vamos a dar refrigerio. Con la finalidad de dar buena atención a los visitantes en estos días de jueves de santo, viernes de santo y sábado, domingo seguramente van a estar retornando. En estos cuatro días estamos listos para poder recibir a los peregrinos que nos están visitando a este prestigioso ciudad de Copacabana. Alcalde, para los que todavía de pronto no conocen la tradición y la cultura que se realiza en Semana Santa en Copacabana, ¿cuáles son las actividades que se van a realizar por parte de las autoridades efectivamente en estos casi cuatro días de descanso que va a tener la gente que va a llegar? Hay muchos que desde hoy ya empiezan a alistar maletas y ya están rumbo a Copacabana, pero hay otros que todavía están indecisos y dicen, pero ¿a dónde vamos? ¿Cuáles son las actividades? ¿Qué es lo que va a realizar Copacabana en estos tres días? Bueno, muchísimas gracias desde este momento. Se está empezando. La procesión no se va a llevar por motivos de pandemia que aún está vigente este problema de pandemia. Más al contrario, tenemos las misas que ya están programadas a partir de las 7 de la mañana. Luego tendremos 10 a mediodía, mañana también de misma manera, sábado, domingo, porque todos nuestros peregrinos vienen a la Virgencita de Copacabana a confesarse de Copacabana, volver de manera espiritualmente limpia. Eso es la idea de los peregrinos. Entonces, en ese entendido también lo que es la Iglesia Católica también está alistando con la seguridad y las misas, reitero, a partir de las 7 de la mañana, 10, 12, también por la tarde y en la noche ya están planificadas las misas. Pero la procesión que correspondía más anteriormente de manera tradicional ya no se lleva a la inefectividad por motivos de pandemia. Pero, sin embargo, nosotros todo lo planificado, coordinado, tenemos lo que es la parroquia de Copacabana con los efectivos policiales, también con centros de salud, la población junta de vecinos, los triviales. Pues estamos esperando manos, brazos abiertos en este municipio de Copacabana. Especialmente saludarles y felicitarles, también decirles bienvenidos, hermanos. Disfruten de este hermoso paisaje de Copacabana que ofrece el lago. Asimismo, la gastronomía, la cultura, por ejemplo, la asantalla que está elaborada en Copacabana, localidad, Cantón Loca, pues nosotros lo estamos esperando con brazos abiertos. Ahora, alcalde, algo muy importante también que resaltar y que también es importante para la reactivación económica, como sin duda alguna es la gastronomía en Copacabana. Me imagino, supongo, que de pronto han hecho algunas alianzas estratégicas con estas empresas que se dedican al turismo, como son los guías y todo lo que conlleva ello para efectivamente atraer a más visitantes a Copacabana. ¿Hay algunos paquetes que ya se hayan arreglado para poder atraer más turistas? Por el momento no tenemos, digamos, paquetes y así programados. Más al contrario, también nuestros guías turísticas están listándose, porque a la población le invito. Después de pasar a la iglesia, en lo que es Copacabana Plaza, luego tenemos la costadera, la playa, después tenemos la horca del Inca, tenemos baño del Inca, más allá, Isla de la Luna, Isla del Sol, lo que son varios lugares atractivos. Tenemos, como por ejemplo, en Loca, el sector Zampaya. Nosotros ofrecemos varios lugares turísticos. Para ello, estamos esperándoles con los guías turísticas, especialmente en Copacabana, últimamente también está de moda visitar con familias a las islas flotantes que ofrece Copacabana en diferentes lugares atractivos también, que es muy bonito visitar en esos lugares. En ese lugar estamos esperando también lo que es la gastronomía, lo que es la trucha, el ispe, el caracha. Aún todavía existe PGD y los estamos alistando lo que es típico gastronómico de Copacabana. Bueno, alcalde, ya para ir finalizando, por favor, las pantallas son todas suyas a nivel nacional para que haga la invitación, para que todos visitemos Copacabana. No solamente en estas fechas de peregrinación de Semana Santa, sino en cualquier día del año, porque realmente tiene muchos atractivos. Bien lo mencionaba, son más de 300 entre hoteles, hospedajes y casas que están habilitadas para poder recibir a los visitantes. Así que, por favor, las pantallas son todas suyas para la invitación. Muchísimas gracias, licenciado Edison. Le invitaría a usted que pase también a otros hermanos periodistas. Les espero en la ciudad de Copacabana y también a los hermanos peregrinos que vienen a visitar la ciudad de Copacabana como el problema de pandemia. Está a cortar siempre lo que es recomendación de bioseguridad en la ciudad de Copacabana. Hermanos de La Paz, de todos los departamentos, de todos los cincones de Bolivia, como también de Sudamérica, visítenos a Copacabana. Copacabana les espera con brazos abiertos para mostrarles lo que es nuestro hermoso lago Titicaca, la iglesia, la Virgencita de Copacabana. Pues lo esperamos con todos los lugares atractivos, turísticos, culturales, de artesanía que tenemos. Y también agradecerles a los hermanos que nos están visitando entre el día jueves, viernes, sábado, domingo. Los recibimos con brazos abiertos. Le invitamos a todos los hermanos y hermanos que nos visiten a Copacabana. Siempre lo estamos empezando. Muchas felicidades. Que el Dios les bendiga. Muchísimas gracias, alcalde. Es que tenga una excelente jornada y, claro, próximamente estaré visitándolo. Ya me comunicaré con usted para que me haga un tourcito por Copacabana. Así es, hermano. Le espero mucho. Le voy a esperar con pastelcito para desayunar y el Dico Api que se prepara en Copacabana. Perfecto. Ahí estaremos. Agradecemos la invitación, efectivamente, del alcalde de Copacabana, Teófilo Choquevilca, por esta invitación. Y, claro, la recomendación está hecha de que aprovechen esta semana para poder cambiar de energías, para reflexionar, para buscar el perdón y visitar, efectivamente, Copacabana, uno de los lugares atractivos más visitados en esta fecha. Pero también la recomendación a que tomemos conciencia y de que no estemos arrojando la basura ni en el lago ni en la playa y que seamos conscientes que nosotros debemos cuidar también nuestra madre tierra. La invitación ya está hecha. ¿Usted qué está esperando para ir a Copacabana? Agradecemos también a nuestro camarógrafo Milton Guzmán, que está ahí en cámaras 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a una breve pausa. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!